Ante el inminente anuncio de la reactivación del delfinario Sonora por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el presidente municipal Lorenzo de Cima se dijo complacido de la posibilidad de reactivar las terapias asistidas con delfines, donde se brindaron más de 3.500 sesiones durante el tiempo de su operación del 2007 al 2013. Es un proyecto que desde luego ha sido bueno por el fin que es, las delfinoterapias para las personas que así requieren y desde luego los sábados, los fines de semana que también se abre al público para el show que se hace con los delfines y con los lobos marinos, así que estaríamos nosotros gratamente entusiasmados de que regresen los delfines. Cabe mencionar que desde el mes de julio del 2013 el delfinario Sonora se encuentra abierto solamente para espectáculos con lobos marinos y recorridos de educación ambiental, luego de que la empresa que arrendaba los cetáceos decidió retirarlos por el riesgo a la salud luego de la muerte de uno de ellos. Cecilia Aro, Meganoticias.